Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. El mundo de las criptomonedas está últimamente de capa caída. El precio de la práctica totalidad de criptoactivos está cayendo en picado. Sin embargo, esto es algo que en principio no debería asustar demasiado a los inversores no tradicionales en este tipo de activos. Al fin y al cabo, la volatilidad siempre ha sido enorme en este mercado y no es la primera vez que las criptomonedas sufren correcciones drásticas. Pero hay una noticia que quizá sí debería poner un poquito más nerviosos a los inversores en criptomonedas y es la ruptura del PEG entre más de una stablecoin. En este vídeo nos vamos a centrar en analizar la ruptura del PEG del Tether con el dólar. El Tether es, con mucho, la stablecoin más utilizada y también una de las que sigue un esquema financiero más tradicional, por lo que se supone, o muchos consideran, que esta criptomoneda es relativamente segura. Bueno, vamos a ver este interesante caso del Tether. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es una stablecoin y qué es un PEG? Un stablecoin no es más que una criptomoneda que busca evitar la volatilidad típica que existe en este mercado. La forma de conseguirlos es mediante un PEG con una moneda fiat que se considere relativamente estable. Típicamente existen PEGs con el dólar norteamericano y en mucha menor medida contra otras monedas como el euro o el yuan. Bueno, vayamos ahora con el PEG. Vamos a explicar qué es el PEG. El PEG es un tipo de cambio fijo entre monedas. Este tipo de cambio fijo debe ser asegurado por algún tipo de mecanismo. Tradicionalmente, los encargados de velar para que el tipo de cambio fijo se mantuviese han sido los bancos centrales. Pero como es evidente, un banco central no se va a encargar de velar por la estabilidad de una criptomoneda, que es competencia directa de su propia moneda. La descentralización es uno de los principios que ha hecho a las criptomonedas un activo muy muy deseable. Siguiendo este mismo principio de descentralización, ha habido intentos de generar stablecoins que mantuvieran un tipo de cambio fijo de forma descentralizada. Esto se ha hecho introduciendo algunos incentivos económicos para que los usuarios de la propia red aseguraran el PEG de cualquier stablecoin con el dólar o con otra moneda. Este es el caso de TerraUSD, moneda que ha sufrido un gran colapso estos días, o también es el caso de DAI. Esta moneda, eso sí, opera todavía con mucha normalidad. Otras stablecoins se rigen por criterios financieros más tradicionales. Son simplemente pasivos de algunas entidades. Es decir, son un criptoactivo que a su vez son pasivos de un agente económico concreto. Estas criptomonedas son una especie de promesa a entregar dólares. Su funcionamiento es más o menos similar al de un banco cuando emite depósitos o al de un fondo del mercado monetario, lo que en inglés se denomina un money market mutual fund. En este caso, los encargados de velar por la estabilidad del valor de la stablecoin son sus emisores. Este es el caso de la mayor stablecoin del mercado cripto, Tether. Tenemos que recordar que Tether es realmente gigantesco. Tiene una capitalización de mercado de más de 80.000 millones de dólares. Tether es propiedad y es emitido por un broker de criptomonedas llamado Bitfinex. Las mayores plataformas para operar en criptomonedas del mundo también cuentan con su propio stablecoin, como es el caso de USD Coin, de Coinbase o Binance USD, que es propiedad de Binance. Estas dos stablecoins también manejan cifras que casi casi marean. Las dos juntas tienen una capitalización de mercado de algo más de 65.000 millones de dólares. Por tanto, Tether es una stablecoin que podría ser entendida como una promesa a entregar un dólar por parte del emisor de Tether, que como ya hemos comentado, el emisor de Tether es Bitfinex. Además, es una promesa prácticamente instantánea. Es decir, se presume que el emisor es capaz de responder en cualquier momento por la demanda del dólar si alguien quiere vender su Tether. Por tanto, en la medida en que la promesa a entregar un dólar sea muy creíble y además sea inmediata, es lógico pensar que esa promesa circule al mismo valor que el propio dólar. Esto es lo que en finanzas monetarias se denomina precio par. Un depósito en un banco funciona exactamente igual que esto que estamos explicando. En este caso, el depósito en un banco comercial es una promesa muy creíble del propio banco a entregar un dólar en el momento en el que el depositante se lo exija. Es importante ver aquí que un depósito de un dólar en un banco y un dólar no son lo mismo. Solo parecen lo mismo porque estamos muy acostumbrados a que el precio par no se rompa nunca. Por tanto, Tether podría ser entendido como una especie de depósito. Pero aunque tiene ciertas similitudes con los depósitos, realmente se parece un poquito más a otro activo monetario un poco diferente. Tether se parece mucho a las participaciones en fondos del mercado monetario. Así que nada, vamos a ver qué es eso de un fondo del mercado monetario. Un fondo del mercado monetario es un invento un poquito más moderno que la banca tradicional. Tiene su origen en los años 40 en Estados Unidos y se popularizaron sobre todo a partir de los años 70, que es cuando la inflación empezó a hacer estragos en Estados Unidos. Por una regulación que se conoce como la regulación Q que fue emitida en 1933, los bancos tenían prohibido pagar un interés elevado a sus depositantes. Por tanto, debido a la inflación por un lado y a la prohibición de pagar intereses altos por otro, los clientes de los bancos vieron como su poder adquisitivo caía en picado. Y aunque os parezca mentira, los gobiernos llevan mucho tiempo destruyendo los ahorros de sus ciudadanos. Esto no es cosa de ahora. Como es lógico, ante el episodio de represión financiera aparecieron sustitutos a los depósitos bancarios. Y estos sustitutos son los fondos del mercado monetario que todavía están con nosotros hoy. Un fondo del mercado monetario es en realidad un fondo de inversión, no un banco. Y lo que emiten son participaciones, no depósitos. Por tanto, las personas que tienen su dinero en este tipo de fondos en realidad tienen participaciones en un fondo de inversión. No tienen un instrumento monetario propiamente dicho. Y bueno, entonces seguro que os estáis preguntando, bueno, entonces ¿cómo puede ser que se hicieran tan populares como forma alternativa para guardar el dinero? Bueno, vamos a verlo. Los fondos del mercado monetario invierten en activos muy líquidos. Usualmente papel comercial con un vencimiento inferior a 3 o a 6 meses. Y que se consideran también muy seguros. Aunque realmente sobre esto de la seguridad de las inversiones de estos fondos habría bastante, bastante que hablar. Este tipo de activos, es decir, el papel comercial a corto plazo y muy seguro, es muy similar a los activos en los que tradicionalmente había invertido la banca comercial. De hecho, este tipo de activos se consideran activos del mercado monetario. Y por eso el fondo también se llama fondo del mercado monetario. La innovación de este tipo de fondos del mercado monetario es que todas las participaciones valen exactamente un dólar. A diferencia del resto de fondos de inversión, no se actualiza el valor de las participaciones en el fondo cuando cambia el valor liquidativo del propio fondo. Es decir, no importa si el fondo gana dinero, la participación en el fondo no puede valer más que un dólar. Incluso si el fondo pierde dinero, siempre dentro de unos límites, la participación en el fondo sigue valiendo por ley un dólar. Cuando el fondo gana valor, entrega el diferencial a los partícipes en forma de dividendos como si se tratara de un interés. Es decir, el fondo no se revaloriza nunca. Solo paga los beneficios como si fueran un interés. Por tanto, aunque la forma en la que se estructura un fondo del mercado monetario no tiene nada que ver con un depósito en un banco, el servicio final que proporciona al cliente es increíblemente similar al que otorga el banco mediante los depósitos. Así que los fondos del mercado monetario actúan en realidad como competencia directa de los depósitos por los ahorros del público. Los fondos del mercado monetario, al no ser estrictamente depósitos, pudieron evitar la ley que impedía pagar un interés elevado a sus partícipes. En esta tesitura, los bancos americanos no pudieron competir pagando más por sus depósitos porque la ley se lo impedía, la regulación Q de la que hemos hablado antes. Esta es una de las razones por las que hoy en día los bancos comerciales americanos son relativamente pequeños en comparación con sus homólogos europeos. Y bueno, se entiende pequeños relativo al tamaño de su economía. Evidentemente son bancos muy grandes. Bueno, pues bien, Tether se parece mucho, muchísimo al funcionamiento de un fondo del mercado monetario que acabamos de explicar. Y bueno, entonces, ya vamos con la pregunta. ¿Cómo se maneja realmente Tether? Ya hemos mencionado que Tether es un activo con un PEG con el dólar. En la medida en que exista cierto equilibrio entre el número de personas que quieren comprar por un lado y que quieren vender por otro lado Tether, la casa matriz, es decir, el emisor de Tether, que como ya sabéis es Bitfinex, no debe hacer absolutamente nada. Pero si existe una sobrecompra o una sobreventa, existe un riesgo de que el PEG se rompa. Lógicamente, una sobrecompra implica crecimiento en el precio por encima del valor par, es decir, por encima del dólar. Y una sobreventa, una caída del precio, por debajo del dólar, de su valor par de un dólar. Bueno, vamos a ver qué ocurre en ambos casos y qué tendría que hacer la casa matriz en ambos casos. En el primer caso, vamos a suponer que hay una sobrecompra de Tether en el mercado. En este caso, la matriz de Tether emite nuevos Tether, es decir, se coloca como vendedora en el mercado. En este caso, los usuarios entregan sus dólares o cualquier otro activo a la matriz de Tether. El emisor de Tether compra activos que en principio se consideran muy seguros y a corto plazo, además de guardar cantidades considerables de moneda fiat. Veamos el segundo caso. El segundo caso es el caso de una sobreventa de Tether. En este caso, la matriz de Tether debe comprar y retirar del mercado los Tether que existan como sobreventa, entregando un dólar por cada Tether que retira del mercado. Y es así como asegura que se mantiene estable el PEG con el dólar. En este caso, como digo, la matriz debe entregar los dólares que tenga o vender activos que posea para conseguir dólares y entregárselos a los vendedores de Tether. Bueno, y entonces, ¿por qué se rompería el precio par de Tether? Es decir, ¿por qué Tether podría valer menos de un dólar? De los ejemplos que he puesto anteriores, se desprende que una sobrecompra de Tether no es un problema para la casa matriz. Simplemente recibirán más recursos, estarán muy contentos y los recursos a su disposición serán invertidos. El verdadero problema podría ocurrir cuando haya una sobreventa de Tether. Y este es exactamente, además, exactamente el mismo problema que enfrenta el sector financiero tradicional cuando hay una corrida bancaria o cuando todo el mundo se apresura a liquidar sus participaciones en los fondos del mercado monetario, que esas son las corridas bancarias modernas. Si la matriz de Tether realmente hubiera invertido en activos muy seguros y muy líquidos, podría resolver la sobreventa de Tether sin ningún problema. Pero al igual que en el sistema financiero tradicional, los usuarios de Tether no parece que se hayan puesto muy nerviosos hasta que el mercado en el que operan ha empezado a caer. Una caída en el mercado inmobiliario o en el mercado de acciones o bonos pone muy nerviosos a los inversores, a los depositantes de los bancos y también, posiblemente, a los que tienen participaciones en los fondos del mercado monetario. De igual manera, una caída importante en Bitcoin o en Ethereum puede poner muy nerviosos a los depositantes o usuarios de Tether. En este caso, además, la caída de las criptomonedas está dando a la vez que la caída en el resto del mercado financiero. Por tanto, si los activos que tiene la matriz de Tether ahora valen menos que hace unos meses y además, justo ahora hay sobreventa de Tether, esto podría evitar que la casa matriz pueda defender de manera efectiva su moneda. Bueno, y seguro que se esté preguntando, bueno, entonces, ¿qué tiene Tether en su activo? Esta es la clave para saber si son capaces o no van a ser capaces de defender su moneda. Es decir, si son capaces de responder a la sobreventa de moneda en el mercado. Conviene hacer énfasis en este punto. Si la matriz de Tether tiene activos de mucha calidad y emitidos a muy corto plazo, cualquier problema de sobreventa es subsanable. Los vaivenes del mercado apenas afectan a los activos líquidos y que son muy seguros. Esta es una de las razones por las que Adam Smith desarrolló la teoría de las letras reales que ha sobrevivido hasta el día de hoy con el nombre de teoría de la liquidez o escuela neobancaria. Pero si la matriz de Tether la va por ponerse a jugar a ser un hedge fund, los problemas podrían llegar a ser insalvables, me temo. En momentos de subida de tipos de interés, los activos con mayor duración, que por simplicidad simplemente vamos a decir que tienen mayor plazo, sufren muchísimo. Al final, la caída del valor presente es mayor cuanto mayor es el plazo de vencimiento del activo. Además, momentos recesivos en la economía son momentos de búsqueda de seguridad. Esto significa que los activos con más riesgo caen de precio por sobreventa por mayor percepción de riesgo en el mercado. Si la matriz de Tether invirtió en activos de largo plazo o en activos arriesgados, o las dos cosas, habrá condenado a dicha stablecoin a la ruina más absoluta. Lo curioso es que las sospechas sobre el balance de Tether han sido objeto de debate desde hace ya años, incluida incluso sospechas de préstamos de la reserva de Tether a su matriz para cubrir agujeros en el balance de esa matriz. Más curioso todavía es la constante reticencia de la matriz de Tether a enseñar su balance de situación. Bien, Bitfinex, que como ya sabéis es la matriz de Tether, ha ido publicando algunas pinceladas del balance que no han dejado tranquilo a absolutamente nadie que no estuviera ya tranquilo anteriormente. Si los datos proporcionados son correctos, lo único que sabemos es que el respaldo de Tether sí está principalmente en activos de corto plazo. El problema es que no tenemos ni idea de la calidad real de esos activos. Tenemos una calificación crediticia así general, pero no sabemos realmente qué activos hacen de respaldo de la criptomoneda. De hecho, hubo mucha controversia cuando empezó a pinchar la burbuja inmobiliaria china, ya que existían rumores, y parece que fundados, de que parte del respaldo de Tether había sido invertido en deuda comercial de Evergrande. Y como probablemente ya sabéis, Evergrande ya ha quebrado oficialmente. Por tanto, nadie sabe a ciencia cierta, si esto es cierto, son rumores. Pero ese es precisamente el problema, nadie lo sabe. La compañía evidentemente lo desmiente, pero no publica su balance, que sería con lo que se quedaría todo el mundo bastante contento y tranquilo. En conclusión, en el momento que hago este vídeo, Tether ha vuelto a cotizar al precio par después de llevar más de 24 horas por debajo de ese precio, y haber llegado a perder más de un 5% del valor en menos de un día. Parece que la casa matriz ha conseguido estabilizar el valor de Tether. Queda por ver, eso sí, si será capaz de hacer frente a nuevas sobreventas de esta stablecoin en el mercado. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido, dejadme un like. Si no estáis de acuerdo con algo que he comentado, pues dejadme un comentario y lo charlamos. Y si queréis ver más contenido similar a este, suscribíos al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.